bienvenidas chicas chicos chicos chicas de youtube a un nuevo vídeo de troféreo platino y si estamos con ratirinz como veis ratirinz muchísimas gracias a esta es el soft por la key y bueno de que va este ratirinz bueno atravesar niveles laberínticos para encontrar a la familia básicamente es un platino que ahora mismo tiene un 89 con 2% casi un 90 y básicamente se complete en play se completa al completar básicamente se obtiene completar el nivel 50 o sea hacer los primeros 50 niveles no hay nada más a tener en cuenta simplemente jugar en opciones puedes configurar entre idiomas y poner aranofobia por si marcarlo por si no te gustan mucho las arañas aunque sean pixeladas así que vamos a darle cañita la verdad vamos a ver qué tal empezamos aquí nos dicen el movimiento que es con la l no hay puntos de guardado como tal pero los niveles son bastante cortitos y salvo que te atas que es como por ejemplo fíjate que si te matas aquí pues vuelves a empezar pero puedes puedes ir usando la pared para impulsarte los enemigos te te matan creo también fijaos no nos acaban de matar esto es esto ha sido un poco psicodérico pero bueno pero bueno como vemos los niveles no tienen mucho va justo me me ha matado porque no ha saltado vaya hombre ahora sí que vamos a pasarla mal venga salta un poquito más a ver vas a saltar vale vale prefiero esperar y como vemos los niveles muy muy largos pues no son algunos se pueden hacer en segundos otros obviamente pues se tarda un poquito más a ver si saltara ay casi 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 ahora sí muchos niveles te atascarás pues porque la primera vez no sabrás por dónde cómo encararlos pero luego otras tantas veces los harás una vez que sepas más o menos lo que te vas a enfrentar en el nivel o aprendiendo recorrido no son extremadamente largas pero tampoco son extremadamente cortos los niveles no tienen pues más o menos eso un poquito de vale hay un poquito de todo vale pero sí lo a ver este que hace vale ataque vale hace un ataque recto va vamos a ver tenemos que esperar que me ataque hostia ha ido a la bola más rápido de lo que yo pensaba vale y si ataca por un lado se da la vuelta justo también me ataca voy a intentar ir por debajo ostras si este ah que se puede saltar encima de él digo claro si no se puede saltar encima de su cabeza estoy jodido pero sí sí que se puede o sea encima de la cabeza de este podemos saltar claro me ha sorprendido porque digo ostras pero justo en la cabeza del pollo si que se puede oh fuck 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 mierda ay bueno aquí empieza la dificultad un poco eh podré saltar en la cabeza de todos los enemigos mmm cuestión interesante que no debería ponerme a comprobar vale rebote rebote y llegué uff como ha ido esa uff 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 vale vale me ha sido un poco raro el nivel pero mierda hostia no se si por abajo o por arriba porque por arriba me da que llegamos muy justos a ver voy a mirar por abajo mmm pues no me convence ninguno de los dos sitios vale vamos a esperar un poquito perfecto esperamos y para adelante ah que estos sueltan cosas vale uff uff mierda vale 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 al final estaba ahí lo que pasa que nos hemos cagado encima vale a ver atacas, atacas, atacas y subo, 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 subo y me piro a ver a ver un saltito bastante bajo uff está la cosa justita mierda mira que lo estaba viendo y digo hostia ahora subo del tirón o va a ser complicado esta parte va a ser un poco jodidilla sobre todo porque no sube del tirón ahora si ahora si hemos aprovechado un buen salto a ver esta puedo saltar sobre ella tengo esa curiosidad diría que no vale había que bajar de todas formas no es por abajo mejor verdad voy a bajar directamente así se nos salta ups pues tendré que saltar encima de la cabeza no ah vale que mientras que no abra la boca es inofensiva vale la rana es inofensiva mientras que no abra la boca ok o sea que puedo saltar directamente sobre ella y quedarme en su boca no a ver vale solo tengo que tener cuidado de los petardos llegaré ahí si joder justo abrí la boca cuando pensaba que no lo iba a hacer abre la boca abre la boca unos pinchos no me lo esperaba me podrán dar desde arriba las bombas en principio pensaba que no pero vale esperamos saltamos 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 y pensamos a ver como lo hacemos vale perfecto eh porque no ha rebotado a ver esto hasta donde llega hasta ahí vale voy a esperar aquí tranquilamente no tengo prisa que cojo vamos con nada ahora misteriosamente ha decidido que no que no me pongo que dan en su boca curioso mierda lo bien que no hemos hecho antes me cago en vale vamos a esperar y lo hacemos del tirón perfecto perfecto cuál será el camino más correcto habrá que descubrirlo a ver tenemos que descubrir cuál es el buen camino vale bueno ha sido muy difícil supongo que no hay que salir hacia la izquierda vale vale ok ostras vale en el agua flotamos hacemos algo raro vale nivel de ir pulsando varias veces la X no parece muy complicado bueno dependiendo estamos en el nivel 25 todavía creo ¿no? o sea que nos queda la mitad justamente nos queda justamente la mitad del vale tenemos que esperar a que pase no hay sitio vale nivel de cortitos vale jugando con la flotabilidad de momento no da complejo bueno sencillo de momento flotando bueno quería pasar cuando aprovechando es que quiero pasar cuando venga de vuelta vale hostia hostia pensaba que no iba a ser tan brusco este nivel me fastidia especialmente joder este nivel sí que me está fastidiando este nivel me está frustrando un poco hago la parte de arriba en vez de la es que me va a dar igual que sea por arriba como por abajo la verdad y por abajo creo que es más cómodo simplemente tenemos que hacer un salto aquí el problema está aquí vale hay que darle una X un poquito cuando sales de ahí y ya está 30 niveles quedan menos hostia mira que lo estaba pensando vale cuando se vuelva a ir para allá ah que te atacan con con ansiedad vale también saberlo o sea los grandes te meten un un buen ataque no chiquitillos no tanto a ver que no me vea no no está por ahí vale y luego combina hostia hay momentos que combina las dos cosas se empieza a complicar la historia un poquito se empieza a complicar la historia un poquito vale pero que los niveles no sean excesivamente largos vale puedo pasarlo vale digo no sabía si justamente pasaba por ahí pero sé que sí mira que lo digo digo uff digo tú verás que esto me va a fastidiar ahí lo llevas me cago en yo creo que hay que esperar que te ataque hay muy poco margen para para hacerlo sin que te ataque o hay margen sí sí parece que sí caía margen vale ahora tengo que esperar a que ataque eso es igual aquí yo creo uff y hasta luego vale vale aquí o subes del tirón a co vale del tirón bueno facilito hay algunos niveles que que son mucho más sencillos hostia no me he percatado de de la velocidad de ese no sé dónde está la salida si abajo o arriba la verdad vale es fácil no otro nivel bastante sencillo vale vale este nivel este nivel va a ser un poco jodido es larguito y y da por saco este nivel si si va a ser algo por culero es un poco largo es un poco largo este nivel vale vale si no corremos mucho y lo gestionamos bien es asequible venga vamos a hacer la vuelta vale no no hay problema en este esperamos a que vayan pasando mira que lo digo me voy a esperar digo me tengo que esperar porque si alguna mente cuando vayamos a la vuelta será más sencillo pues por no esperar por no ser pacientes vale vale se va para allá hasta luego si básicamente si eres paciente todo va relativamente bien sube para arriba cuando descienda cuando suba vale vale esto será el final ¿no? si vale van quedando menos van quedando menos ahí no bueno ahí podría haber una forma de llegar aquí hay otra vale meterse ahí es un error la corriente guay hemos tenido un poco de folla o sea hemos tenido una suerte hemos tenido una potra en esa jugada porque podíamos habernos comido el golpe fácil vale estos niveles ahora si son más largos estamos en el 40 ya no tengo sitio para moverme ¿no? hay que meterse justo en el momento que entra ¿o qué? hay un espacio minúsculo es chungo este el nivel 40 es bastante jodido venga tío otra vez este nivel es más jodido de lo que parece es un nivel el tocapelotesco el 40 los niveles ya empiezan a ser más largos de lo que estaban siendo hasta ahora ¿o qué dices? los niveles son más largos quedan pocos pero van a ser un poco tortura porque encima no hay punto de control van a ser un poquito torturillas que va ¿cómo lo hago esto? tío si me voy a encontrar siempre con uno si siempre me voy a encontrar con un como un pez tocapelotas supongo por arriba es más sencillo hostia vale no se puede coger la salida de arriba vale corre esa es otro ¿qué dices? pensaba que había dos no tres me cago en pensaba que había dos todos vale hostia lo que ha costado coño con el nivel 41 ups que no irá por ahí este nivel este nivel que tal odio los niveles estos de corriente si te pones en la parte de arriba es bueno si no van a tu pastilla es medio medio factible pero hay que coger todas las corrientes obviamente que vayan hacia la derecha porque si no hostia aquí tengo que saber qué corriente es la que va hacia la derecha y cuál no 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 ninguna de las dos es fuck hostia hostia tío es que no distingo cuál es la que va vale la dom de media seguro incluso la tercera luego no la de abajo luego la de arriba vale arriba hostia esta es una putada es que no se no se distinguen cuáles son las corrientes buenas y las malas a mí me parecen todos iguales no a ver qué se diferencia es que no la aprecio va como hacia la derecha vale va como hacia la derecha creo ¿no? se mueve como hacia la derecha esta no tiene ninguna venga tío de la salida ¿no? ok vale ya de ahí no pasa vale vale sí se ve como una pequeña onda hacia la derecha cuesta distinguirla un poco ups vale nivel 44 ha quedado triste vale nivel 44 más sencillo vale vamos a ver aquí caen algunas mierdas del cielo hostia no he visto te puedes creer que no he visto los pinchos del suelo me quedan 5 niveles nada más por otra parte otra vez que no estoy pensando los pinchos del suelo porque estoy pensando en este ah que puedo ir por abajo joder así voy que no he visto ni ni la seta de abajo como no la he visto tío hostia que que te ve y se mete para adelante como como si no hubiera mañana hostia y se puede ah que se tira aunque sea al infinito venga tírate vale pues ya quedan super pocos niveles como cojones como me he pinchado vale venga llevamos media horita hostia venga salta vale fácil pues solo me queda este último nivel y habremos terminado un poquito más de media horita el platino pero pero bien hostia tiene tiene largo recorrido este no what si se había escondido ya tío falsedad vale ahí si un poco tonto por querer que ya sabéis que tengo el mando en la en la mierda sabéis que tengo el mando mal y y que para estos juegos de plataformas a veces ya hago virguerías por tal de que funcione venga que es el último nivel es el último nivel venga no sé no sé que tengo debajo tengo que caer hacia la derecha era la primera vez que lo veía que cachondo eso es bueno no era la primera vez que lo veía realmente lo podíamos haber visto ahí pero en fin bueno Platina, yo creo que A ver, decir de media hora Igual es ser muy atrevidos, ¿no? En dar un tiempo de media hora Pero bueno Ratt & Rind Yo creo que antes de media hora Tenéis que ser muy bueno Tener el mando muy bien Bueno, quizá tampoco hay que ser muy bueno ¿Sabes? Son 50 niveles Que se han demostrado Que se pueden completar En menos de un minuto Pues si son 50 niveles Y los hemos hecho en unos 32 Pues obviamente Si fuera un minuto el nivel Serían 50 minutos Muchos se pueden hacer en menos de un minuto Algunos te puedes atascar más Yo creo que Platinum a media horita 40 minutos, 30, 35 minutos Puede estar más o menos bien Media horita, quizá un poquito más Platinum número 1132 Para nosotros Bueno, 86,2 No tenía mucho más Nos vemos en un próximo video Lo que se lo paséis muy bien Hasta pronto Adiós, nos vemos con más Bye